Sin duda que fue todo un éxito, y es que a pesar de trasladarse al gimnasio Nino Rivera en la población Francisco Coloane, debido a las razones climáticas, cientos de jóvenes y pequeños participaron de la ya tradicional Feria Preventiva Springfest. Se trata de una actividad organizada por la Oficina Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos del Convenio entre el Municipio de Quillón y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Están informativos y actividades orientadas al cosplay. Concursos de Dance Cover y K-Pop Random Dance fueron parte del encuentro que tuvo además la presentación del grupo artístico a Jack en Tumpeyú como parte de la abertura de la cita. Hoy día realizamos la tercera versión de la Feria Preventiva Springfest. Estuvimos con concursos de cosplay, tomas de ches de VIH, concursos de K-Pop. Tuvimos un marco de público más de 400 personas, sobre todo jóvenes, vinieron a vernos. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos de los jóvenes. Se tomen un espacio, se hagan propios de los espacios de la comuna y se sientan seguros. Nosotros estamos muy contentos en realidad porque fue una actividad que pensamos que por la lluvia quizás no iba a resultar, pero en realidad resultó bastante bien. Llegaron muchos chicos desde temprano. Así que fue una jornada bien bonita, con hartas cosas, entretenida y con harta participación. La actividad me parece súper entretenida. Me encanta que hay en este tipo de evento acá en Quellón, que es para toda la familia, desde pequeños hasta adultos que participan, que les gusta el anime, los videojuegos, los juegos de roles, de cartas, etc. Y también el tema del K-Pop que ha ido poco a poco integrándose en nuestro país, moviendo masas. Parte importante de esta feria son los stands de salud y prevención. Este año con la participación, por ejemplo, de la oficina Senda Previene, el Centro Atina del DESAM, el Programa de Acompañamiento Psicosocial, entre otros orientados a la prevención de diferentes temáticas de salud en jóvenes. Esta fue una nueva versión de la Feria Spring Fest, que cada año crece más y que busca consolidarse como una feria preventiva que ya alcanza un carácter provincial.